Al tiempo que implementamos un plan de emergencia para salir del coronavirus, voy a resolver un importante problema que tienen los jóvenes. Ellos me dicen que es imposible tener una primera experiencia laboral sin una cuña. Por eso voy a implementar el programa Primer Paso. Tú haces la pasantía en una empresa privada y el gobierno te paga el salario hasta 18 meses. Así ganas experiencia y la oportunidad que te mereces. También quiero decirles cómo lo vamos a hacer. En este programa no podrán participar los familiares cercanos de ministros, senadores, embajadores o de cualquier alto funcionario de mi gobierno. Será exclusivo para los jóvenes que realmente lo necesitan. Así que cuida de ti y los tuyos, que de las pasantías me encargo yo. ¡Vamos arriba a trabajar!